Que queda pequeño, es un sobrinito que tiene como de 8 años y ese niño me adora, me ve y me abrace, yo lo abrazo y bueno y jugamos y de todo. Yo le digo, ay venga papi, si usted ya está en familia, ya no queda nadie más que abrazar. Sí, sí, es verdad. Se deja abrazar, se deja. Se deja abrazar porque no hay nadie, ya todos los demás están grandones. Ya no se dejan, ya. Es caliente, es un río caliente, se desemboca en el mar. Pero es agua dulce. Es agua dulce, no es agua salada. A la gente le gusta más porque el agua salada es más brava. Y yo le voy a mostrar, hay otra playa, hay certifica certifica, hay otra playa mucho más grande. Vea, y le cuento que para los ingleses, para toda esa gente por allá, esa playa de allá de España es una belleza. Esto, así como esta.